Se están realizando trabajos en las estaciones transformadoras y haciendo cortes parciales para mejorar y segurizar las mismas. Vamos a contarle un poquito a la gente qué trabajos puntuales. ¿Se realizan en este caso lo que han hecho en Barrio Sucre? Bueno, se saca fuera del servicio la subestación para hacer una instalación de un vacuo de capacitores automático y para cambiar la sección de los conductores de las parrillas de baja tensión. Todo esto es para disminuir los calentamientos y el banco de capacitores regula de forma automática el coseno de fi que nosotros llamamos, que es una corriente reactiva, que hace más eficiente y disminuye las pérdidas de la estación transformadora. La idea es que todas nuestras subestaciones tengan estos vacuos automáticos, así que de a poquito vamos a ir cortando e instalando y mejorando todas las instalaciones de las subestaciones. Sí, trabajos similares se realizaron también días atrás donde también hubo cortes parciales, se han afectado pocas manzanas, pero el trabajo tiene que ver más o menos con lo mismo. Exactamente, el fin de semana, hace 15 días atrás, se realizó en 4 subestaciones un día domingo, de a 2, se cortaron 2, se trabajó en 2 y cuando se restableció eso se cortaron otras 2 más y se hizo el mismo trabajo. Bien, y esto tiene que ver con la programación anual, digamos que se hacen de distintas obras, teniendo en cuenta que se viene la temporada pico, que obviamente va a ser también el mes de junio y julio con el invierno. Así es, venimos más que anuales, es una actualización de subestaciones que venimos llevando desde el año pasado y la vamos continuando para mejorar el estado y la confiabilidad de las mismas. Tenemos casi 90 subestaciones, así que es un trabajo que no es tan rápido de hacer y lo vamos haciendo. Y es continuo porque todo el tiempo vamos midiendo y anticipándonos a cualquier evento, así que el trabajo no se termina nunca, digamos. Todo el tiempo mejorando y ampliando y controlando puntos calientes, haciendo más eficiente cada subestación para que no haya cortes que no sean deseados, digamos, no esperados. ¿Va a haber trabajo en los próximos días en otras estaciones? Sí, va a haber trabajo. Las subestaciones donde se pueda trabajar, que no haya actividad comercial o industrial, donde se pueda trabajar un día de semana, los cortes son aproximadamente de una hora para hacer el trabajo, se va a trabajar durante día de semana y en algún lugar donde la subestación abarque zona industrial o zona comercial, se van a tratar de trabajar los domingos.